Lo que estuve escuchando esta última semana, hubo una declaración de Márquez que me sorprendió y me asuntó, a la cual pienso que se ha hecho muy poca referencia pública. Márquez acaba de decir que Argentina se va a sumar al Acuerdo del Pacífico. Y quien no sabe qué es el Acuerdo del Pacífico, hay que hacer una reflexión, porque para qué sirven los medios, que es escamotear las grandes discusiones. Bien, el Acuerdo del Pacífico es un super alta, es el 40% del Producto Bruto Mundial, países Estados Unidos, Japón, Australia, Barcelona, Canadá, varios más, etc. ¿Cómo se negoció el Acuerdo del Pacífico? Es un comentario sobre cómo funciona la democracia en los países demócratas centrales en la segunda década del siglo XXI. El acuerdo se negoció en secreto, sin participación parlamentaria, aparecían comisiones autonombradas que interactuaban sus informes para sacar un consolidado. Nos enteramos de esto gracias a Wikileaks, porque Wikileaks pudo pinchar parte de los capítulos y publicarlos y sacarlos en Internet. Ahora están saliendo los capítulos en público y el comentario general de los comentaristas en el primer mundo es es peor de lo que pensábamos. Teóricamente los parlamentarios recién se enteran del acuerdo ahora, cuando van a tener que votarlo por sí o por no. El acuerdo no se puede discutir. Y mi reflexión de un país periférico es que si los viejos parlamentos del primer mundo o de países centrales se tragan este sapo, la correlación de fuerzas es peor de lo que yo pensaba. Estoy hablando del parlamento de Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos, Japón y sigue la lista. Con lo cual la mano que se viene es tremenda. Yo pensaba que habría que fotocopiar esto, repartirlo en carta abierta. De paso voy a decir al final que carta abierta es insustituible en la Argentina. No hay nada comparable a carta abierta. Habría que repartirlo por carta abierta porque el intermultidisciplinario que refleja el acuerdo hay lugar para cualquier subgrupo al interior de carta abierta. En salud, por ejemplo, muchas más patentes de medicamentos, mucha más duración de las patentes, muchas más cosas patentables. En ecología, relajar las reglas de cautela ecológica, de uso de manipulación genética para cualquier tipo de cosas. En trabajo, flexibilizar el trabajo. Una cosa que a mí me asusta particularmente es que en este momento las empresas capitalistas multinacionales van a poder litigar de igual a igual con los estados-nación y someter los desacuerdos a una tribuna que es una tribuna elegida por las corporaciones. Por eso en este momento Philip Morris le ha hecho un juicio a Uruguay para que en los paquetes de cigarrillos que se venden en Uruguay no se mencione el hecho de que el fumar causa cáncer. Es decir, hasta eso llegan. Porque Philip Morris argumenta que esta vieja libertad de los estados-nación de decirle a la gente no fume porque se va a pescar un cáncer, se lo puede pescar, va en contra de las posibilidades de ganancia, de la potencialidad de ganancia de la empresa. ¿Ustedes sabían esto? Yo no soy un jurista, pero esto me pone los pelos de punta realmente. Entonces esto que está en todos lados es el tipo de cosa para lo cual carta abierta puede funcionar bien. Yo soy un tipo de universidad, pero lamento decir que la universidad no está en general a la altura con estos planteos intelectuales. La amplitud del tema a discutir, el diagnóstico que tiene que ser multidisciplinario y que incluya la acumulación de poder político, tema al cual la universidad le huye como loca. La pregunta es cómo hacemos esto para analizarlo y traducirlo en un poder alternativo al hegemónico. La universidad se pone nerviosa y no quiere nunca discutir poder político. La izquierda no tiene ningún equivalente intelectual de discusión y cuando yo leo en mi ambiente los temas de investigación es la sumatoria de las pequeñas quintitas en general. Y lamento decir que la sumatoria de las pequeñas quintitas no está a la altura de este fenómeno mundial que estamos observando. Así que enhorabuena a carta abierta. Me acabo de enterar que se reconvoca el Grupo Salud. Hay una joyita para el Grupo Salud. Ahora como hay un nuevo viento, vuelven los muertos vivos y algunos vivos vivos cambian la incidencia de las velas al nuevo viento. Así que hay una propuesta de cómo debe ser la salud argentina firmada por 30 nombres señeros del sanitarismo argentino. Hay que leer la propuesta por lo que propone, por el estilo literario en que está escrita, por lo que no propone y por los temas de los cuales no habla. Así que además de esta visión es macro, tenemos fenómenos específicos en el sector salud que nos van a poder mantener entretenidos para los próximos 50 años de batalla cultural. Gracias a los estudios, Mario Moro.